ya hermanito buenos días salvado salvado gracias a mi Dios quiero mandar un saludo aquí a mi amiga a mi amiga para allá al Perú la rostana Godoy donde la Elizabeth dejando la caleta ya a la paola aquí es Baitania compadre la gana se la sirva mi niña linda preciosa hermosa Daniela Mocoso por ahí vamos y alaco de Chihuahua carita Uribare al fe que me está mareando aquí tanta cuenta ya ya ¡Suscríbete!